Ahí viene el toro, ahí viene el toro, ahora en chula queremos, deja que venga, deja que venga. Música Señores tengan presente y pongan mucho cuidado Los de la Sierra Chiquita ya se nos han demostrado Música No tan solo en Tamaulipas en todo México entero Se le reconoce fama hasta por el extranjero Música Los de la Sierra Chiquita son hombres de corazón Y a la hora que se resuelven no andan buscando panteo Música Sierra Chiquita mentada, tienes tu rayo al oriente Porque eres la promotora de los hombres más valientes Música Municipio de San Carlos Música 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 El que compuso estos versos quizás los conocerá Pues el nativo de Charcos Música 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 Y a con esta me despido, desocando una rosita Por eso cantando digo, viva la Sierra Chiquita Música Con placidos, ahí quedó la Sierra Chiquita, gracias Música 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 Gracias por ver el video.